Música Tomé una lechera, una lecherita Eso era lo más rico para uno como niño por aquí Eso era un manjar Pero bueno, los tiempos cambian Y aquí pasé mi niñez en esta cancha Aquí vivían mi papito Mis abuelos vivían aquí Esta parte Esta parte Aquí vivían mi papito